... Bienvenidos una vez más aquí al Centro de Arquitectura y Diseño del Colegio de Arquitectos de Rosario. Hoy tenemos la suerte de contar con una exposición... ...sobre obra del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Esta exposición de fotografías, son fotografías que llegaron desde Europa... ...han sido mandadas aquí por la persona que hizo las tomas fotográficas... ...que es el arquitecto Pablo de la Riestra. A Pablo de la Riestra lo conocemos los rosarinos porque es un excelente dibujante... ...de catedrales góticas, hay todas las tapas de edificios góticos... ...y con catedrales góticas alemanas, están todas dibujadas por él. Y si alguno se toma la molestia de buscar alguna postal o algo de dibujo de catedrales góticas... ...va a ver que abajo dice Pablo de la Riestra. Es un rosarino que viene ilustrando la arquitectura gótica de Europa desde hace muchos años. Bueno, en este momento, en un viaje a Brasil, con su cámara de fotos, nos demostró también que aparte de un buen dibujante... ...hizo una serie de tomas fotográficas, cerca de mil, acá tenemos 40... ...y centralizó esta exposición, la centralizó en la obra de Scania Meyer. Esta es una obra maravillosa de un arquitecto maravilloso, absolutamente fuera de serie. Comienza en 1940, con donde uno puede apreciar en un hotel de oro preto... ...puede apreciar el concepto de la arquitectura moderna... ...el concepto de Le Corbusier, de los arquitectos modernos... ...pero hecho en madera y con las condiciones de clima y con las lejas de la colonia en Brasil. Está también el Yat Club de Pampula, la iglesia, la Catedral de Oro Preto... ...que es una bóveda que va haciendo así como si fuera una oruga, que es una cosa maravillosa... ...con una cerámica, con una ilustración en cerámica que remite a los dibujos de Escher. Y bueno, así podemos visitar distintas obras de él hasta llegar a una arquitectura más moderna. Él arranca en el 40, pero murió este año y a los 103, 104 años, por lo tanto... ...y no ha dejado de proyectar. Una de las últimas obras que se ve es el Museo de Arte Moderno de Niterói... ...que parece un plato volador que se ha posado ahí en una colina, en una barranca... ...sobre un majestuoso río, sobre un espejo de agua. Y les agradecemos esta visita porque es una manera de que la sociedad de Rosario también... ...de Rosario y todo el área de influencia que es vista, que ve el canal... ...puedan enterarse de qué es lo que pasa aquí en este subsuelo del pasaje PAM. ¡Gracias!